Ya estamos aquí con nuestro tercer video de los tutoriales de Algar Tejano. Nos son Sergio Lozano de Algar Tejano, Monterrey, San Nicolás. Y Marcelo Paez, que venido a nuestro tercer tutorial. Hoy les traemos el paso daquito. Es para la gente también principiante de los básicos de Algar Tejano. Comenzamos bailado y ya saben, posteriormente y lento para que lo capen. ¡Excelente! Eso fue bailado. Ahora vamos a ver cómo van los brazos, cómo conectamos, cómo giramos, nos acomodamos, etc. Nos vamos a tomar las manos totalmente directas. Entonces vamos a hacer los símbolos, los medios símbolos que estamos en los umbrados. Vamos a hacerlos para arrancar. Uno, medio círculo. Dos, tres. Y en el cuatro vamos a marcar el derecho. Izquierdo de la mujer. Abrimos. Marcamos. Un tiempo en el cuello. Dos tiempos en su cuello. Y tres tiempos en su cuello. Edelamos nuestra mano derecha, puntamos y estiramos. Derecho, izquierdo y se va. Va de nuevo para darles tips del paso y que les salga súper bien limpio. Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Estiro derecho y mujer izquierdo. Es muy importante también decirles que es todo lo contrario. La mujer va a hacer todo lo contrario del hombre. Si yo he estirado mi derecho, ella va a estirar su izquierdo. ¿Ok? Emparecamos. Mato izquierdo. Envuelvo. Mata su cuello un tiempo. Dos tiempos. Tres tiempos. O sea, el momento que estamos los tres tiempos, nuestra mano derecha la vamos a elevar sobre su cabeza, juntamos nuestras manos y estiramos. Uno, dos y tres. Este paso lo vamos a hacer tipo espejo. Es decir, si yo envuelvo y ella está marcando hacia aquel lado, yo voy a marcar hacia el otro lado, va a ser el espejo, va a ser hacia atrás, hacia atrás, eso, muy bien. Es muy importante también nuestra mano derecha que quede exactamente en su abdomen. Mientras que ella gira, la otra mano va exactamente en su cuello. Y la otra es que el brazo que nosotros tenemos al lado que tiene el cuello, no vaya arriba, que vaya un poquito abajo. Un poquito más hacia abajo. ¿Por qué? Porque podemos golpearlo, podemos hacer que no se vea el giro limpio. Entonces, desplazarlo un poquito para poder... Que vaya moviendo. Que haga movimiento. También lo que les quiero decir es que no juntemos mucho para que haya un espacio también y que el paso vaya fluyendo, que no se vea tan forzado. ¿Ok? Vamos de nuevo lentamente. Subimos las manos y nuestros medios círculos. Uno. Dos. Tres. Estiva con derecho, leía izquierdo. Subimos, marcamos, envolvemos. ¿Muy tiempo? Uno. Dos. Tres. Aquí elevo mi derecha sobre su cabeza. Nada cerca de su cabeza. Fuera de su cabeza. Y aquí voy juntando las manos para estirar. Uno. Dos. Dos. Este dos es en la marcación número dos. ¿Para qué? Voy a hacerlo hasta mi lado izquierdo para que haya un fluido de su giro. Para poder que haya un espacio para poder aventarla y que ella pueda girar. Muy bien. No se les olvide el paso. El nombre del paso. Este paso se llama taquito. Cualquier duda. Ya saben. Estoy para servirles. Pueden grabarse. Mandarlo a mi WhatsApp. Y yo veo, visualizo en qué están fallando. No les puedo ayudar. Ya saben. Nada más. Pues tratar de esperar. No ser tan conscientes de que también tengo que esperar a que la gente que me los mangue. Pues que no sea tan rápido. Vaya. Pero ya saben. Les puedo ayudar. Igual los videos anteriores también. Si tienen alguna duda. Grábense con su pareja. Mándenmelo a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es el 818-028-0594. Y ya saben. Lo que les puedo apoyar. La verdad es que estoy libre porque en la cuarentena nos está matando. Vamos a hacerlo ya bailado otra vez. Y pues al rato. Terminando les decimos qué paso va a seguir en la siguiente clase. Va. Uno. Dos. Tres. Estiramos. Marco. Uno. Dos. Tres. Junto. Marco. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Ya saben. Dejen los comentarios aquí en la caja. Denle like al video. O también critiquen. No pasa nada. Lo importante es mensajearnos. Y saber si estamos haciendo algo mal. Pues que nos digan. No hay ningún problema. Seguen bienvenidos. Los comentarios también hacia abajo. No pasa nada. Recuerden. Si se les pasó algún video. Aquí siempre van a estar los links abajo. Para que lo chequen. Y nos vemos pronto. Gracias. Suscríbanse y denle like. Dedito arriba. Bye.